Sí, la verdad que, como te dije recién en el primer tiempo, no parecía una final de ninguno de los dos lados. No era el partido que veníamos haciendo en fechas anteriores, como Madrecero y Reabia. Así que en el segundo tiempo hablamos y bueno, dijimos que teníamos que plantear el segundo tiempo de otra manera, porque si no no íbamos con un punto solo acá. ¿Dónde estuvo la virtud hoy? Yo creo que en todo el equipo, una defensa ordenada, como el resto del campeonato. En el mediocampo tratamos de sacarlas siempre limpias en los costados y obviamente con el Pitu y con el Sati yo creo que hacemos diferencia. ¿Bueno, se siente campeón hoy? No, todavía falta un partido, falta la vuelta. Si bien ellos no estaban completos, les faltaba el Gallego, espero que pueda hacer el domingo que viene y bueno, que se dé lo mejor.